Hola, yo soy Aji y me encuentro hoy muy muy bien y espero que ustedes también, como siempre. Ya vieron un poquito de las ideas de hoy que vienen con una técnica súper bonita utilizando esmaltes para uñas y agua. Yo esta técnica la había utilizado hace muuuuuchos años haciendo unos pendientes y unos collares, aquí te dejo el enlace, a mí me encantaron pero les cuento que no sé, no me volví a acordar de esta técnica y paseando en estos días por Pinterest la volví a ver y me pregunté ¿qué puedo hacer con esta técnica? y pensé ¿en qué la puedo colocar? Por eso hice diferentes objetos de útiles escolares y a mí me encantó el resultado, me gustó muchísimo, espero que ustedes también. Y por cierto, se me ocurrió que como ahorita hay tantas técnicas súper lindas, pues déjame en los comentarios qué otra técnica te gustaría que hiciera y en qué objetos, así que eso me ayudaría muchísimo para que escojamos un próximo vídeo de todo nuestro gusto. También no se te olvide, déjame un dedito arriba, un me gusta si te gustan todas estas ideas, porque así sabré que te gustan muchísimo más. Y ahora sí te muestro estas fantásticas ideas. Hoy vamos a darle vida a útiles escolares que de pronto no me gustaban, eran muy sencillos o muy simples, como este hermoso cuaderno que ha quedado fenomenal su portada. También tenía un estuche súper viejito y ya medio dañado y miren cómo ha quedado, me encanta. Igualmente esta regla que estaba súper viejita y ya tiene un estilo muy colorido y con brillitos. Estoy segura que tú tienes de este tipo de sacapuntas, yo creo que todos lo tenemos, pues mira lo bonito que pueden quedar con esta técnica. Este lápiz era el típico lápiz amarillo, pues mira cómo queda hermoso con los colores y los brillitos. Y aquí todos los útiles escolares terminaditos. Ya viste que son re, re que te bonitas, coloridas, así con los brillantitos que tiene. Se ven muy, muy lindas y te confieso que son súper, súper sencillitas de hacer. A mí al comienzo, ya verán que me costó un poquito, pero cuando le cogí el hilo fueron súper fáciles y en pocos minutos las hice. Así que espero que tú también las hagas y te queden súper lindos tus útiles escolares. Y que me mandes fotitos, por favor. Aquí te dejo el email abajo o con el hashtag de manualidades a pasos en Instagram. Las estaré esperando. Ahora sí te muestro cómo se hace el paso a paso. ¡Comenzamos! Aquí llego con mis viejitos o simples útiles escolares. Por aquí tengo un estuche que ya está un poco viejito, este cuaderno que no me gusta mucho la portada, un lápiz de estos amarillitos sencillitos, esta regla que también está un poquito viejita y por último un sacapuntas de estos normalitos. Y comenzamos con nuestra primera idea, el lápiz. Para todo necesitamos un recipiente para después colocar agua. Yo he decidido forrarlo, pero ya van a ver lo que pasó. Aquí vengo muy feliz y contenta con mi recipiente con plástico y el agua. Pero creo que quedó un poquito bajito, así que iré por otro poquito más de agua. Creo que no es suficiente. Iré por un poco más. Yo creo que ya es suficiente. Y ahora voy por mis esmaltes. Miren qué bonitos colores. Vamos a ver, voy a seleccionar este, este y alguno más. Lista para empezar, pero miren lo que me ha pasado. No sé, no me lo imaginé que se fuera como a romper. Se metió el agua por debajo y ahora toca quitar el plástico. Vamos a ver cómo me queda el recipiente al final. Al lápiz creo que le voy a forrar con cinta de papel la partecita de arriba que es metálica. Porque haciéndome así una idea en mi cabeza, creo que se verá bonita esa parte metálica viéndose con los otros colores. Voy a empezar aplicando unas gotitas, pero no sé. Algo me parece que está fallando porque deberían abrirse. En fin, voy a aplicar varias a ver qué pasa. Tengo el recuerdo que se abrían más, pero no sé, en fin, saco uno de mis palillitos para ver si los puedo abrir, pero no ha funcionado. Quedaron todas las gotitas. La verdad no sé qué ha pasado. Se ve bonito, pero no es lo que necesito. Cambio el agua para volverlo a intentar. Ahora sí funcionó. Ya abrió la gotita, se expandió. No me pregunten por qué. Miran, estoy aplicando varias y se ve súper lindo. Con el palito, ahora sí se dejan mover, abrir, voy aplicando más. Y cuando llegué al punto que me gustó mucho, 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 llegó el momento de meter el lápiz. Voila. Para sacar lo que tener mucho cuidado y corriendo la capita de encima, retiro el lápiz y miren cómo queda. La verdad, este lado me gusta, pero por aquí no se cubrió nada. Voy a intentar secarlo, pero no sólo esto, sino también un bus que está haciendo mi hijo. Intentaré que se seque el lápiz lo más pronto posible para seguir. Es un experimento, me voy a arriesgar a volverlo a sumergir. A ver cómo queda. Con cuidadito. Miren, ya se cubrió un poquito más el lápiz. Es una buena idea, así que lo haré otra vez por donde falta acabar de cubrir y creo que se ve genial. Divi, 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 divino. Me encanta. Llega el momento, ya se quitó, de quitar la cinta y vemos el resultado. Esos colores están re lindos, pero a mí me gustan los brillitos, así que he cogido este sumante. Le he dado una capita para que quede así muy, muy, muy brillantico. Me encanta un montón. Llega el momento del sacapuntas. Ya no tienes excusa para tener un hermoso sacapuntas. Traigo mis sacapuntas azulito, pero... ¡Oh no! Miren mis dedos. Han quedado un poco coloridos de la idea que hice antes, pero los dejaré así. Sigo quitándole la cuchillita al sacapuntas para que no se vaya a dañar con el agua. Hay que hacerlo con mucho cuidado para que no te vayas a cortar. Ya cuando lo tengamos así sin la cuchillita, voy o prefiero proteger la parte de adentro, no va a hacer que se me vuelva así un pegote por dentro. Y también la parte donde va la cuchilla, porque no quiero que después no vaya a coincidir y no me sirva el sacapuntas. Hey, y estoy por aquí porque quería responder una pregunta que ustedes me han hecho muchas veces. ¿Que de dónde saco la música del fondo de nuestros videos? Pues es de un sitio fantástico, Epidemic Sound. Allí hay un montón de música, de sonidos, de efectos, bueno... Muchas cositas que nosotros usamos en nuestros videos son fantásticos. Y durante un mes es gratuito, así que pásate por allí, míralo, tal vez te sea muy útil, lo puedas utilizar para un proyecto. Si tienes algún video así familiar que quieras hacer, pues aprovecha. Si tienes un canal de YouTube, pues es fantástico porque vas a tener un montón de opciones. Abajo en la cajita de descripción te dejo el enlace para que lo visites. Ahora sí volvemos con esa hermosa manualidad de útil escolar con esmaltes para odias. Y aquí continúo forrando la parte donde va la cuchillita en el sacapuntas. Cuando ya lo tenemos así, hay que sacar los esmaltes que tengamos y escoger los colores que más nos gusten. Paso a seguir es aplicar una gotita o varias gotitas y que se vaya abriendo el esmalte. A medida que esto pasa, vamos aplicando otros colores por encima. Y esto creo que tiene dos ojos y una nariz. Voy a cambiarlo un poco, mezclo así con el palito por todas partes para que el color no se mezcle, pero sí coja una forma más bonita. Veo que me falta un poquito más de color, así que aplico un poquito más de esmalte. Y así hasta que te guste muchísimo y metemos el sacapuntas muy despacito, lo sacamos por un ladito y ¡voilá! Aquí lo tenemos. ¡Se ve genial! ¡Súper lindo! Y a la vez mis dedos han quedado también un poquito más coloridos, se ven hasta bonitos. Se ven súper chéveres esos colores. Dejando mis dedos a un lado, vuelvo con el sacapuntas y le retiro el papelito y la cinta. De verdad que el resultado me fascina. En este momento ya le podemos colocar la cuchillita. Nuevamente con mucho cuidado de no irte a cortar. Mirándolo un poco, me gusta, pero me gustaría más, si le coloco de este esmalte con brillitos. Yo creo que le dará más brillo. Se va viendo súper divi, 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 divino. ¡Me encanta el resultado! ¡Me fascina! ¡Qué re lindo, re lindo! Pero hay que seguir con nuestra siguiente idea que es la regla. Miren esta regla que ya está un poco viejita. Voy a empezar forrándola por la parte de atrás y por los números con cinta. Después de que esté bien forradita, traemos nuestros esmaltes y escogemos los colores que más, 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 más nos gusten. Cuando los tengamos, empezamos a aplicar gotitas. Estas se deben ir abriendo poco a poco y encima vamos colocando otros colores. El efecto es súper relajante. Cuando los tengamos, vamos con un palito a meter así, a hacer como rayitas, formas. Y cuando nos guste, metemos, ups, bueno, suavemente metemos la regla. Y con cuidado vamos quitando la capa que se hace por encima para sacarla por un ladito. ¡Qué hermoso efecto se forma con los colores! No tiene forma, pero todo se ve muy, muy lindo. Para la hora de la verdad, vamos a retirar con cuidado la cintica. Ay, si este papel se me quita, ya se va viendo muy linda. Pero creo que si le doy una capita con un esmalte que tenga así brillito, se va a ver aún mejor. Vamos a intentarlo a ver cómo queda. Me gusta, me gusta el resultado. Le da así más vida, obviamente, por los brillitos. Me encanta esta regla. Ahora mi estuche viejito tendrá una nueva imagen. Miren cómo se ve de lindo. Aquí se los presento. Miren que está un poquito ajado y tiene estas cositas que primero voy a retirar. Son súper cute, pero llegó el momento de transformar este estuche. Voy a retirar este alambrito que une las dos partes. Y creo que es mejor limpiarlo con alcohol para que se le quite así un poco la grasa. Y pegue mejor el esmalte. Estos estuches son muy típicos, hay otros de plástico, así que busca ver qué se puede aparecer a este. Y como yo no quiero que se pinte por dentro, pues voy a forrar todo con cinta de papel. ¡Voilá! Aquí ya tenemos las dos piezas forradas. Estoy feliz porque hoy quiero compartirles estas ideas que son de ustedes, sus creaciones. Miren estas bellezas. Estas creaciones han quedado divinas, hermosas, me encantan. Muchas gracias por compartirlas. Un besito grandote para todos. Después de ver sus creaciones, chicos, ya con la idea trayendo esmaltes. Escoges tus colores favoritos y empiezas a aplicar de agotitas en el agua. Después con un palito le damos forma, la forma que querramos, y metemos el estuche. Muy, muy despacito, poco a poco, y lo volvemos a sacar despacito. Retiro el agua que tengo por dentro y el resultado es este. Se ve lindo. Hay que hacer lo mismo con la otra tapa. Aplicamos los esmaltes, hacemos con el palito y volvemos a meter la otra parte del estuche. ¡Ay! Miren este efecto tan lindo. Tienen que intentar hacerlo porque es relajante. Me encantó hacerlo al comienzo. En la primera idea me costó un poquito, pero ahora ya soy toda una experta. Bueno, no, no tanto. Vuelvo a colocar la tapita, como les decía, con cuidado la saco y vamos a ver cómo se ve. Se ve genial. Tiene formas, mejor dicho, no tiene formas, pero se ve increíble. Ya tenemos las dos tapitas secas y retiro la cinta. Como ven, he podido quitar la cinta sin ningún problema y la tapita se ve súper, súper linda. Hay que hacer lo mismo con la parte de abajo. ¡Voilá! Ya la tenemos aquí. Estas dos partes las volvemos a unir con el alambrito que traía. Aquí ya tengo el estuche armadito y creo que le voy a aplicar unos brillitos, pero no por todas partes. Con este esmalte de purpurina, escarcha, voy a darle brillo a esta parte del centro que me parece que quedó como con forma de flor. O por lo menos eso creo yo. Ya se va viendo muy lindo y creo que también le voy a aplicar, pero por todas partes, una capa de esmalte transparente brillante. Pensándolo un poco, ¡ja! Creo que con algunos visitos blancos, con un esmalte blanco, pues se verá más lindo. Miren, si ven que aquí sí parece una flor. O dígame en si no. Ahora es el turno de nuestro cuaderno. En esta idea sentí que yo tenía demasiado esmalte en los dedos, así que me los he limpiado un poco, aunque mis uñas han quedado terribles. En fin, no las miren, ignórenlas. Y vamos por el cuaderno. Ustedes pensarán, ¿por qué cartón para meter en agua? Pues no. Lo que vamos a necesitar es un plástico cualquiera o un acetato. De este vamos a sacar un trozo un poquito más grande que el cuaderno. Después con cinta vamos a hacer una especie como de agarraderitas en varias partes por si las necesitamos a la hora de meter y sacar el plástico. Más o menos de esta manera. Después traemos nuestros esmaltes y vamos a aplicar en agua algunas gotitas, así que se vayan abriendo. Escoge los colores que más te gusten. El efecto es súper lindo, súper relajante, me encanta. Y con un palito vamos a mover, vamos a hacer linecitas, vamos a mezclar así un poquito. Llega el momento de meter el plástico muy despacito, con cuidado. Con un palito removemos ese exceso de esmalte que queda por los lados para que no se nos vaya a pegar. Y ahora sí podemos sacar nuestra laminita que se ve genial, miren. Parece como un mármol, no sé. Genial, me encanta. Aunque mis manos también han quedado con un toque muy especial. Lo dejamos secar y cuando ya lo tengamos listo, traemos nuestro cuaderno y un papel o cartulina de color blanco. Y lo que hay que hacer es que con la muestra de la tapita del cuaderno, vamos a trazar y a recortar del mismo tamaño el papel y el acetato que ya hemos decorado. Aquí tenemos ya las piezas recortaditas. Por debajo vamos a meter el papel. En el papel lo que vamos a hacer es marcar donde van más o menos cada uno de los agujeritos. Luego medimos hasta donde llega más o menos el agujerito, aquí aproximadamente un centímetro y lo marcamos en la hoja. Esto nos servirá de guía. Y para hacer los agujeritos necesitamos una perforadora. Esta la hiciste mucho tiempo, te dejo aquí el enlace. He quitado la tapita de abajo porque así podré ver dónde hago los agujeritos. El bordito me guío por la línea y el centro por los puntitos. Así por toda la hoja. Cuando tengamos ya toda la hojita perforada, esta nos servirá de guía para perforar el plástico que tenemos hermosamente decorado. Después en cada uno de los agujeritos por la mitad hacemos un corte. Mirenlo aquí más de cerca y por ahí es por donde meteremos estas dos piecitas en las anillas del cuaderno. Es increíble cómo se ve este cuaderno. Para terminar voy a pegar la hojita blanca en la portada para que no se vaya a descubrir por ahí a la mitad esa portada que no me gusta mucho. Miren esta, el cuaderno se ve divino, me encanta, divi, 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 divino. Me fascina el resultado, espero que a ustedes también les encante todo todito, todo. Yo me enamoré de ellos, se ven súper lindos y así con los brillitos pues a mí me encanta. Bueno, otros no les puse como el cuaderno, pero estas cinco ideas como con esos colores de, no sé, como marmolado, porcelana, bueno. Con esas formas no definidas pues en el súper genial. Espero que de verdad les haya gustado estas cinco ideas y si no quieres perderte ninguna de nuestras ideas, dale click al botoncito de suscribirse para que así no te pierdas ninguna. Además dale click a la campanita y activa todas las notificaciones para que así te avisen cuando tenemos una nueva idea. Bueno, espero que sigan muy bien, no olviden mandarme sus fotos, dejarme los comentarios de qué nueva idea, de alguna técnica les gustaría ver. Me alegro muchísimo tenerlos por aquí, un besito grandote, los quiero montones. ¡Mua! ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.